¿Qué es la Audiencia Pública? Nicolás, tal cual se había anunciado, se llevó a cabo la Audiencia Pública. ¿Qué evaluación podés hacer de esta Audiencia bastante prolongada? Sí, bueno, en el día de ayer, como marcaba la resolución del Consejo, expusimos analíticamente la totalidad de recursos y gastos del Estado en forma analítica, como fija la Audiencia Pública, donde se trata la ordenanza, una de las más importantes de la municipalidad, que es el presupuesto general. Llevamos a cabo una exposición con el contador Puccini Mauro como coordinador de finanzas y quien les habla como secretario del área, exponiendo cuál es el destino y los recursos de todos los villenses y cuáles son específicamente la inversión real directa donde se van a destinar las obras de infraestructura local y, a su vez, cuáles son los destinos de los gastos corrientes del Estado. Así que creíamos que era necesario. Estábamos, además, todo el cuerpo del Departamento Ejecutivo y, además, estaban vecinos y vecinas de la ciudad que nos escucharon muy respetuosamente. A algunos no les gustaba nuestra exposición, lo cual nosotros creemos que es sumamente necesario hablar analíticamente de las partidas, para eso está la Audiencia Pública. Mientras el resto del cuerpo de concejales nos escuchaba exponiendo en grado de detalle lo que era la exposición misma. Así que creemos que es fructífero. También expusimos y dimos en grado de detalle cómo se compone cada partida. Una cuestión es lo que dice la partida, otra cosa es qué es lo que compone. Así que muchos vecinos fueron, digamos, para saber un poco lo que contaba el presupuesto y con una enseñanza nueva. También hubo oradores que son vecinos de la ciudad que nos dieron a conocer sus problemáticas, sus consultas y sus reclamos, que también fueron derivados a las distintas secretarías del área para sumamente sumar y formar parte de que somos todos para empujar para el mismo lado y ver cuáles son las acciones del gobierno local. Y bueno, ahora la espera de que esto sea tratado en Comisión de Hacienda del Consejo, en Comisión, nosotros a este presupuesto lo hemos presentado el 15 de enero, se extendió 45 días el tratamiento específico, así que creemos que es necesario que lo traten de manera urgente en las próximas sesiones para su ya sea aprobación, aprobación con modificaciones o rechazo. ¿Y Jolás, en qué puntos del presupuesto se dieron las mayores discrepancias al ser planteado? No, se habló mucho sobre una normativa de nivel provincial, que es el Plan Abre. El Plan Abre hoy, cabe recordar que el gobierno de Perotti está enfrentando grandes dificultades económicas que no puede afrontar sueldos, todavía no está reglamentado lo que es el Plan Integral de Barrios y hay que hacer una redacción a la ley y habla de destinar casi 60 millones de pesos a aquellos barrios que tengan necesidades básicas insatisfechas, así que después esos proyectos los estaremos discutiendo con el Consejo, como hacemos con el Plan de Obras Menores, y ver cuál es el destino de esos recursos, si es que se reglamente y si es que hay financiamiento respectivo. Cabe recordar que hoy está el Estado de Necesidad que presentó el proyecto Perotti para que sea tratado en la legislatura, donde compone también, a su vez, recursos de gasto corriente para afrontar hoy la problemática que tienen todos los municipios de la ciudad de la provincia, que son el pago de sueldos. Es un tema menor, así que se expuso sobre eso, sobre el Plan Abre, algunas dudas que tenían algunos vecinos, y después algunas cuestiones que algunos concejales han dicho que cabe aclarar, hablando de la Dirección de Educación, que eran recursos insuficientes, lo cual se están olvidando que dentro de la Secretaría de Finanzas está lo que es el financiamiento educativo, que son casi 16 millones más adicionales que están dentro de mi presupuesto, que son subsidios a toda la escuela pública de la ciudad, y además tenemos el Jardín Municipal, así que hay distintos recursos que también se vuelcan las distintas secretarías, que es muy importante, por eso nosotros esperamos que en estos 45 días lo vean en grado de detalle, y nosotros lo expusimos en grado de detalle, sin embargo, una cuestión política hablando de lo poco que eran los valores de la Dirección de Educación, cuando todo lo contrario lo dice en las partidas que simplemente están expuestas en el presupuesto. Así que, nada, agradecer primero a los vecinos y vecinas de la ciudad que se acercaron, porque para nosotros es muy importante que formen parte de esto, no solamente el Departamento Ejecutivo y los concejales, tenemos que estar todos escuchando lo que es para mí una de las ordenanzas, y para el Intendente también, obviamente, la ordenanza de presupuesto y en manera analítica, así que nosotros vamos a continuar de esta manera, exponiendo analíticamente lo que es un presupuesto. En el tonal, muchos de los concurrentes coincidieron en que se extendió demasiado esta audiencia, y que varios de los oradores que se habían anotado, lamentablemente, tuvieron que hablar los que quedaron ante prácticamente muy poco público. Bien, yo estoy en la Secretaría de hace tres años, si se expuso, ustedes sabrán, más de cinco horas el presupuesto, así que no es novedad para ninguno de nosotros, menos para los concejales, y después los reclamos que hagan los vecinos, los vamos a tomar en consideración, los vamos a invitar también para que expongan ante el Departamento Ejecutivo cuáles son las consultas y reclamos que tienen, y también a través de la dirección de vecinales, como venimos trabajando con las distintas áreas. Lamento que se tuvieron que ir por cuestión de tiempo, pero me parece que es muy importante entender que el presupuesto general de administración municipal es una de las ordenanzas más importantes que tiene el Estado municipal, donde se expone analíticamente las cuestiones del gasto, dónde se destina ese pago de tasas donde la gente mes a mes ingresa la del Estado municipal, cuáles son los ingresos de otras jurisdicciones, de coparticipación, cómo se ha compuesto a lo largo del año, cómo es la recaudación de la tasa, exponiendo distintas estadísticas que hacen al presupuesto general, cuánto vale la recolección de residuos, cuánto sale el servicio chatín, cuánto sale cortar el pasto, todo esto lo tiene que conocer la gente, porque si queremos seguir brindando servicios, porque nuestro presupuesto es seguir brindando la misma calidad de servicio, ahora a qué costo se hace a través del pago de impuestos, entonces es muy importante que la gente conozca que a mayor prestación de servicio, mayor tiene que ser la tributación de cada vecino, eso hay que ser consciente, entonces exponiendo de cuáles son los recursos necesarios para ser destinados a las arcas municipales y a su vez destinarlos a los gastos municipales, que es la misma demanda del vecino, creemos que es muy importante que conozcan en grado de detalle cuáles son los destinos. Desde el bloque socialista aseguraron que el presupuesto le otorga una suerte de superpoderes al intendente Jorge Berti, ¿qué opinión merece esta lectura? Bien, perdón, dentro de la audiencia respectivamente fui muy claro, muy claro en mi exposición que claramente el artículo 8 a 11 habla de las limitaciones fijadas por el mismo Consejo Municipal, así que a mi padecer y a mi padecer de muchos de nosotros es claro, es clara, la ley es clara, la ordenanza es clara, dice limitaciones fijadas y que no hay ningún tipo de superpoderes, esto ya se venía hablando, eso me parece que es una torpeza de parte del socialismo que se encargó de manipular la información cuando claramente si quiere los invito a leer qué dice el artículo 8 a 11 de la ordenanza donde claramente nos limitamos a los que son los gastos que autorice el Consejo, bajo ninguna circunstancia estamos pidiendo autorización o estamos pidiendo superpoderes para pedir préstamos a organismos, eso es una locura, la verdad descabellado, fuera de lugar y también estamos limitados a los ingresos y gastos que nos autorice el Consejo, por eso me llama la atención porque hace 3 años que estoy en la Secretaría y siempre las ampliaciones presupuestarias fueron y fueron pasadas digamos por el Consejo Municipal para su aprobación o rechazo. Como Secretario de Administración y Finanzas ¿qué te llevás vos de esta audiencia? Bien, la verdad que yo voy a seguir trabajando de la misma manera estuvo organizado por el Presidente del Consejo a mi parecer mal organizado porque sabe cómo exponíamos él fue Secretario el año pasado de un concejal así que conocía cuáles son las cuestiones él perteneció al Departamento Ejecutivo y sabía lo que era una audiencia pública no puede desconocer el tema así que creemos que nosotros lo más importante es que todos los vecinos conozcan cuáles son los gastos y recursos del Estado muchos de ellos lo han manifestado que se han enterado en la misma audiencia cuál era el destino y cómo en grado de detalle nosotros exponíamos y después se llevó una digamos muy áspero el tema del presupuesto cuando había concejales del partido justicialista donde pedían la palabra y no se la daban una falta de respeto total entonces me parece que hay cuestiones que hay que sentarnos a hablar tranquilamente si ellos tienen cuestiones para modificar el presupuesto que lo hagan para eso son el cuerpo de concejales nosotros venimos a exponer una audiencia pública de presupuesto no venimos a escuchar los concejales vienen a escuchar al Departamento Ejecutivo y después si ellos tienen consulta nosotros estamos para responder no es una sesión de consejo para que ellos hablen ellos tienen sesiones todos los miércoles para hablar cuáles son las políticas públicas o cuáles son las ejecuciones presupuestarias que ven y hagan la administración de control que le compete por ser concejales pero nada de eso limita al mismo Departamento Ejecutivo a exponer en grado de detalle lo que es el presupuesto general después estarán las preguntas pertinentes de detalle CC por Antarctica Films Argentina